Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios Como está escrito en el libro del profeta Isaías Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos Así se presentó Juan el Bautista en el desierto proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él Y se hacían bautizar en las aguas del Jordán Confesando sus pecados Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero Y se alimentaba con langostas y miel silvestre Y predicaba diciendo, detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo Y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias Yo los he bautizado a ustedes con agua Pero él los bautizará con Espíritu Santo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, estamos así, en este segundo domingo del tiempo de Adviento Así como el primer domingo nosotros gritábamos el domingo pasado y decíamos Ojalá Señor rasgaras el cielo y vinieras en medio de nosotros Y entonces le decimos Señor, tienes que venir a caminar con nosotros En carnes, en la carne, en nuestra historia En nuestro pueblo, en nuestro pensamiento, en nuestros proyectos, en nuestros deseos Queremos cambiar nuestra familia, queremos cambiar nuestra vida, queremos cambiar nuestra iglesia Y esto va a repercutir, verás, siempre, porque estamos en una sociedad Esto va a repercutir para un Paraguay mejor, para un nuevo mundo Aopea la yeye verá venían de Yarabe Ese es el significado profundo, verás, de la religión Religarnos a nuestra existencia Aquello que nosotros queremos vivir y aquello que nosotros estamos proyectando Aopea la yeye verá venían de Yarabe Hoy sin embargo, desde esta primera lectura, la segunda del Evangelio Entonces nos está hablando ya El Señor nos promete, dice Y durante toda la semana escuchamos del nuevo mundo, nuevo cielo, nueva tierra Que según Isaías dice vamos a recibir los mejores dones de parte de Dios Y todo será transformado Y ahora entonces de nuevo el mismo Isaías Desde el capítulo 40 nos anima a fortalecernos Pero con este consuelo de que el Señor verdaderamente nos dice Que Él estará en medio de nosotros Aquí el Señor hoy nos asegura y nos dice luego directamente Anuncienle y díganle al corazón de Jerusalén Entonces díganle, hablen al corazón de Jerusalén Y anuncienle que su tiempo de servicio, de esclavitud, quiere decir eso, se ha cumplido Así como durante estas situaciones, verá, que estuvimos viviendo también en nuestra historia Y aquí en nuestro Paraguay, nunca más ya he ocurrido a ciertas situaciones Que esperemos que sea nunca más, verá, y que no hayan sido solamente una farsa Para que cambien de títeres, verá, o sea, títeres quiere decir en el sentido Que son otros personajes que le sacan a uno Y se ponen ellos entonces ahora a manejar a discreción como quieren, verá Los bienes del pueblo, los bienes de la gente Los bienes que corresponden al camino de la dignidad del hombre Qué difíciles, queridos hermanos, verá, ser honestos había sido Qué difíciles No sé, no sé, qué difíciles, verá Somos tan egoístas por la pinta Porque mirá que por diestra y siniestra, arriba y abajo, costado, derecha Por todas partes, se nos habla y se nos dice, verá Te hablan los obispos, te hablan los sacerdotes, te hablan los catequistas Hasta como se suele decir, hasta tu enemigo que te habla y te habla bien Y te dicen, ni de montaña, ni de poca, pero por lo menos ni de yapo y jana no Bueno, pero ven en el fondo, en el fondo, da yaya pollo Entonces, qué es lo que nos está faltando, queridos amigos Yo aquí siempre digo, verá, no es la cuestión entonces de saber No es el problema del conocimiento Vean, ahí le añade el problema Le añade el problema, aveina El corazón, el corazón Y por eso es que esta palabra de Isaías nos dice Háblenle al corazón Háblenle a Jerusalén y díganle que verdaderamente Su culpa está cumplida Eso entonces que él a causa de sus pecados ha sufrido Entonces eso será borrado Pero, queridos amigos, cuando nosotros recibimos una gracia tan grande Un beneficio tan grande, quiere decir que nosotros tenemos que comprometernos Y eso es lo que este segundo domingo nos está diciendo, verdad Y entonces tiene que haber un compromiso Y por eso la primera lectura con el Evangelio también nos dice aquí Sacando del mismo libro de Isaías cuando dice Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para preparar el camino Sino una voz que grita en el desierto Preparen, preparen Quiere decir que es una cosa concreta Diga tú y la ñajendúnte o yeikó Porque el escuchar parece que Entonces queridos hermanos Hoy sin embargo la palabra del Señor a través de este Evangelio de San Marcos Es bien claro Y nos dice Preparen el camino Hagan Trabajen Esfuércense Que se vea, que se note, que se manifieste Yo les envío verdaderamente ¿Y quién es este personaje? Este personaje que va adelante de ustedes Nada más y nada menos que Juan el Bautista Y Juan el Bautista que ha sido un signo, un símbolo pero eficaz Que nosotros podíamos ver De alguien que se ha empeñado, que ha sufrido, que ha luchado Y sobre todo que con su prédica de vida Fue capaz entonces de cambiar también y de preparar el camino para Dios Que así sea Que así sea Música 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 ¡Gracias!